La artista colombiana Vicky Neumann presentó esta semana su más reciente exposición Doméstico Alterado, un conjunto de obras clásicas de la historia intervenidas y reinterpretadas por la artista. Todo eso le da más historia, le da más... es la búsqueda personal, son huellas de uno que quedan impresas y tú te vas buscando tu camino. Para esta exposición la artista aborda objetos de decoración como porcelanas y partes de piezas rotas o en desuso para darles un nuevo significado. Unos objetos de casa, cualquiera, porcelanas, una ámpara, cualquier cosa, que la intervengo, la altero, ya no es esa cosa tan apacible que tú veías en la casa de tu abuelita. Esta propuesta reconstructiva de la materia estará abierta al público hasta el próximo 18 de octubre en la Galería Museo de Bogotá. ¡Gracias!